¡Gracias por ver el video! 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 Y suena el simbato que indica el final del partido Ha sufrido mucho Bien Javier, ¿qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición Sí, estoy de acuerdo Gracias por sus opiniones Ha llegado el momento de decirles adiós Les saluda Guillermo Reilen Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Gracias a ti Guillermo Saludos a todos los aficionados Hasta pronto